Si me llega a pasar algo, quiero que sepas que vale la pena luchar para que este mundo de mierda sea un lugar más bonito. Estoy con la fe perdida y siento que algo va a pasar. No me quiero suicidar, pero hago todo lo necesario para que mi vida sea un lugar de tormento. Yo soy, en parte, responsable de cómo está mi vida hoy en día. Hay días que quiero vivirlos, hay días que quiero olvidarlos. Cuando me drogo, todo está claro. Haces todo para que no te agarre un ataque de pánico o la paranoia. En un momento, la vida tiene un propósito absoluto. Mantenerte vivo. Con el final del efecto, llega la realidad. Ataca con crudeza y ahí no quiero vivir más. Hace cuatro años hago terapia. Hace un año volví a vivir en soledad. Hace cuatro años que trato de estudiar lo que me gusta. Desde los trece, me siento así. Quiero cortar el círculo antes de que la muerte me alcance primero. Pero hay días que quiero a la muerte que venga primero. Gracias. Hey. 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 Gracias por ver el video.